Hola, buenas noches. Pues creo que está claro, ya no sirve nada hablar más. Nos sentimos apenados, frustrados, dolidos con la afición. Y el estar aquí a lo mejor nos hace ser más héroes, pero creo que el cuerpo técnico ya habló demasiado. Ahora nos toca a nosotros expresarnos. Y creo que hoy la afición se entregó al máximo, a pesar de los resultados que les hemos entregado, lo han hecho de la mejor manera y hacerles saber que estamos muy apenados con ellos. Sí, la realidad es que no hemos estado a la altura. Hemos quedado de ver y estamos comprometidos en tratar de revertir todo esto. Solo queda agradecerles el apoyo del día de hoy y que de nuestra parte va a haber lo mejor siempre. Bien, continuamos ahora con... Bueno, ya un poquito hablando ya con la directiva, entre el equipo y Ricardo, el cuerpo técnico. Nos dimos cuenta que el día de hoy la afición se entregó al máximo. Nos apoyó de una manera increíble. Hasta el último minuto creyó nosotros. Y bueno, lo único que nosotros queremos decirle a ellos es que no nos abandonen, que de verdad los necesitamos, porque hoy marcó la diferencia. Hoy sentimos todo ese apoyo de la afición se nos entregó y creo que nosotros dimos todo en el campo, que salimos muertos, salimos fundidos, hicimos todo para ganarlo y al final no nos está alcanzando. Esa es la realidad. Nosotros nomás le queremos decir a la afición que la siguiente taquilla es gratis para que no nos abandonen, para que estén con nosotros, porque de verdad el equipo lo necesita, el apoyo. Yo sé que hemos hablado mucho, pero hoy sentimos que esa parte suya da un extra, de verdad da un extra y nos motiva todavía más a seguir trabajando y a dejar el alma en la cancha. Gracias. Gracias.